Felices de que continúen con nosotros, estamos en la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con el vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temito Kles Monta, uno de dos. Juan Ariel y Temito Kles son los vicepresidentes de esta entidad política. Está Temito Kles con nosotros en el día de hoy para este conversatorio. Pueden empezar a formular sus preguntas a través de nuestro chat en vivo en YouTube. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, contento de estar con ustedes. Gracias por siempre aceptar nuestras invitaciones. Siempre, siempre, a sus órdenes. Bueno, la pregunta del millón, una pregunta recurrente, lamentablemente, desde los últimos 60 años, los apagones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se siente porque las temperaturas han aumentado y la gente está desesperada del calor, entonces se incrementa el uso de abanicos, aire acondicionado. Pero a estas alturas pensábamos que los apagones no volverían. Bueno, yo creo que una explicación a la situación es que este gobierno fue lento, o ha sido muy lento en lo que tiene que ver con su reacción en cuanto a la expansión del sistema eléctrico. Era evidente que ya luego de la construcción de Punta Catalina, el país había entrado en un proceso que necesitaba recurrentemente que cada año se le adicionara al sistema una cantidad importante de megavatios. Por una razón elemental, este es un país que crece, nadie lo puede negar. Hemos sido durante muchos años el país de más rápido crecimiento en América Latina, y eso tiene una relación directa con el consumo de electricidad. Mientras más crece la economía, más electricidad demana la electricidad. Yo recuerdo que hará cuestión de unos ocho o nueve meses conversando con actores del sector eléctrico, gente que está vinculada al sector eléctrico, ya no llamaban la atención al hecho de que esperaban que este año iba a haber serio problema de abastecimiento de electricidad, porque no se había respondido con la celeridad que demanda la marcha de la economía. Y por tanto, si bien es cierto, como explicaba el presidente de la República hoy en su entrevista, de que hay problemas asociados a las redes, pero también ha habido un problema de lentitud, de reacción, frente a la necesidad de expandir el sistema eléctrico con la rapidez que debe expandirse el sistema eléctrico. O sea, yo creo que lo que han venido haciendo con Manzanillo ha sido tardío, y aún cuando están vendiendo la idea de que están expandiendo el sistema eléctrico con fuentes alternas, con fuentes nuevas, todo el mundo sabe que esos son paliativos, que eso no resuelve los problemas fundamentales del abastecimiento de electricidad en un país. Por tanto, yo creo que estamos cosechando en este momento la lentitud del gobierno en cuanto a su reacción frente a la situación. Don Temito, a pesar de ser el partido de la liberación dominicana, un partido, bueno, se le debe reconocer ser el partido de mayor organización interna en términos estructurales, sin embargo, en este momento están en una situación difícil toda vez que su candidatura, su candidato presidencial y su posicionamiento, incluso como organización política, se ve en una tercera posición y no termina de salir de una tercera posición. ¿Usted tiene la esperanza de que de aquí a las elecciones municipales, por lo menos, se reactive esta organización política y que tal vez el posicionamiento y la perspectiva de triunfo sea un poco más alentadora? Porque estamos hablando de una tercera posición, no de una segunda. El PLD está reactivado ya, eh. El PLD está reactivado. Obviamente uno no puede perder de vista que hemos pasado por una situación delicada, complicada. Yo he dicho que el partido de la liberación dominicana ha estado sometido a fuego por arriba y a fuego por abajo. O sea, fuego desde el gobierno y fuego desde el sector de la oposición, que de una u otra manera han estado mederando contra el partido de la liberación dominicana. Pero aún así, el PLD durante los últimos dos años ha reaccionado, se ha recompuesto orgánicamente, hoy el PLD es una organización nueva, desde el punto de vista organizativo. Yo diría que somos, sin lugar a dudas, la única organización con capacidad de hacer actividades en el país entero prácticamente todos los días. El PLD está en la calle hoy prácticamente todos los días. Y su candidato se está moviendo todos los días. Por esa razón, yo no tengo ningún temor en señalar que aquí, en las elecciones municipales y en las elecciones presidenciales, se va a competir con el PLD. Pero se mantiene en un tercer lugar de acuerdo con las encuestas, con todas las encuestas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué va a ocurrir cuando se celebren las elecciones de febrero y cuando se celebren las elecciones de mayo. Estoy convencido de que el PLD va a ser el partido con el que se va a competir aquí en las elecciones. Bueno, señor Montaz, el presidente de la República acaba de decir en la entrevista con nuestros compañeros de hoy mismo que los números que él maneja y lo que él prevé que va a ocurrir en las elecciones del año próximo es que el PRM va a ganar incluso con ventajas superiores a la del año 2020. Bueno, él tiene todo el derecho a mantener las ilusiones pero lo que uno está viendo en la calle no apunta en esa dirección a que hay un descontento generalizado de la población por lo que está ocurriendo. Cuando tú sales a la calle y te encuentras con la gente, la gente lo que dice es que hay que salir de esta gente lo más pronto posible. Por una razón elemental, hay un deterioro de las condiciones de vida en la República Dominicana aunque el presidente de la República Dominicana no lo quiera reconocer a que hay un deterioro de las condiciones de vida. Yo escribí hace unos días un artículo en uno de los periódicos nacionales refiriendo estadísticas, no del gobierno, de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y esa organización lo que da cuenta es que durante la gestión gubernamental del presidente Abinader a que ha aumentado el hambre Pero él dijo todo lo contrario, pero eso en la entrevista. No, no, pero veamos las estadísticas de la FAO que son imparciales, que no son, nadie puede decir que es la que está dando el gobierno o que la está dando la oposición. Es la FAO que dice que aquí en la gestión gubernamental de Luis Abinader el número de gente que está pasando hambre se ha incrementado en más de 100.000 personas. Entonces, si a eso tú le agregas que la FAO también da el dato de que durante la gestión gubernamental de Luis Abinader aquí se ha reducido enormemente el consumo de proteína, o sea que significa que aquí se está consumiendo menos carne de pollo, menos carne de res, menos carne de cerdo, menos leche, menos queso, menos habichuela, o sea, entonces no hay como para tú decir que la situación en la República Dominicana apunte en la dirección de favorecer a Luis Abinader. Yo lo que observo y ustedes que son, no le voy a decir que son amas de casa, pero que van a los supermercados, van a los supermercados o a los mercados y a los colmados, saben muy bien cuál es la situación que se está confrontando con el abastecimiento de los productos fundamentales de la canasta básica en la República Dominicana y eso tiene un efecto sobre la situación en la República Dominicana. Si a eso le agregan ustedes la situación que ustedes mismos comentaban antes de entrar yo en escena, de la situación de aumento de la inseguridad ciudadana que está ahí y que pesa, o sea, yo creo que son dos elementos fundamentales que van a pesar mucho a la hora de que la gente se decida a ir a votar en las elecciones de febrero y en las elecciones de mayo. No pierdan ustedes de vista que Luis Abinader llegó al gobierno levantando la bandera de que él tenía un plan para asegurar la seguridad ciudadana en dos años, en dos años él reducía en un 50% la seguridad ciudadana aquí en vez de reducirse la seguridad ciudadana, lo que yo he aumentado la inseguridad en la República Dominicana llegó con un plan diciendo que iba a reducir el costo de los productos fundamentales de la canasta básica que ha aumentado por tanto yo no estoy tan convencido de que aquí va a haber una aprobación de la gestión gubernamental de Luis Abinader en las elecciones si es que él va, obviamente, a las elecciones. Pero en todo caso, en todo caso, don Temito Cleo obviamente él va ahí como candidato y aparte de eso, está en primer lugar en las encuestas o sea, con un padrón de 8.4, 8.5 millones de personas que lo que vamos a tener en las elecciones que vienen para ganar en primera vuelta se necesitan mínimo 3 millones de votos eso está demostrado y aquí no ha habido un presidente que haya sacado esa cantidad de votos en la historia por lo tanto, se da como un hecho que pudiera haber segunda vuelta pero no que Luis Abinader va a quedar en segundo ni en tercero o sea, Luis Abinader va a quedar adelante ahora, un escenario de segunda vuelta que me imagino que es a lo que está apostando la oposición implicaría algún tipo de alianza y vemos que aún con los piropos que se vienen tirando algunos peledeístas y algunos fuercistas como quiera se mantiene la posición de que van a ir solos solos no van a ganar, don Temito usted lo sabe, usted es un hombre de estadística sí, pero vamos a esperar a ver hasta dónde llegamos todavía el tema del proceso, digamos, de... de... alianzas de alianzas, eso está sobre el tapete eso no se ha clausurado hay plazos todavía pero hay conversaciones, temito hay conversaciones directas hay incluso una comisión, dijo Domingo Contreras hay conversaciones, sí, sí, sí hay conversaciones y vamos a esperar todavía un tiempito más un tiempito más para poder definir hasta dónde se va a llegar ¿las conversaciones al interno o externamente ya hay conversaciones? no, hay conversaciones ¿con la fuerza del pueblo? sí, 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 la hay y con el PRD también la hay pero todavía no podemos adelantar nada no podemos adelantar nada en el sentido de que si se va o no se va a producir en caso de alianzas, ¿cuál sería el tiempo límite en el caso de las municipales para establecer alianzas? o no de las municipales, de todas porque la candidatura tiene que estar definida en octubre ese es un tema que... o sea, en octubre lo estamos manejando el plazo o sea, los plazos lo estamos manejando no necesariamente octubre puede ser después puede ser inclusive antes pero no queremos adelantarnos los acontecimientos sí, bueno, un comentario lo busqué en Google la FAO dice que ciertamente en República Dominicana el hambre ha disminuido eso dice la FAO según este aparatico aquí pero bueno no, lo que te quiero decir es entra a las estadísticas de la FAO no a la información a las estadísticas de la FAO que te da datos cada tres años ellos te dan los datos por cada tres años entonces tú puedes ir viendo cómo ha ido evolucionando la situación de la alimentación en la República Dominicana cada tres años desde hace muchísimos años y puedes ver lo que ha ocurrido desde la llegada al gobierno de Luis Abinadel bueno, lo que ha ocurrido es una pérdida del poder adquisitivo de la gente eso es la gente está al grito bueno, pero correcto y eso tiene efecto en la alimentación bueno, sí mi pregunta esta pregunta es la siguiente sigue la sangría en el PLD todos los días se entera uno se fue fulanito se fue fulanita y a propósito de esos de esas salidas ¿qué pasó con el PLD que lució tan severo al sancionar a esas tres alcaldesas que salieron del PLD? porque todo eso eso pasa todos los días pero primera vez que tratándose de mujeres se impone una sanción tan estricta mire, el tema es que desde hace un tiempo desde hace un tiempo en la dirección del PLD se sabe que hay toda una política muy agresiva por parte del gobierno de Luis Abinader de comprar los alcaldes del partido de la liberación dominicana eso se ha venido dando desde hace tiempo ofreciéndole Villas y Castillas recursos de todo tipo y entonces se tenía la información de que a esas tres excompañeras también se le estaba ofreciendo y que estaban ya en la actitud de irse y que por esa razón obviamente ya con el conocimiento de que habían tomado la decisión de irse se entendió pertinente expulsarla de la organización y en los otros casos el PLD no se había enterado y nunca se había pronunciado con una sanción lo que pasa es que si se te adelantan si se te adelantan y se van primero y se van primero no hay forma ya cuando se te van es que no tiene ningún sentido tú después venías a decir en este caso si nos enteramos y eso fue lo que ocurrió ahora lo que sí yo le puedo decir a ustedes lo siguiente en el PLD es cierto se está yendo gente pero está entrando mucha gente o sea se va gente pero entra mucha gente y como yo le decía el PLD dio inclusive una demostración en un contexto sumamente difícil y delicado de hacer prácticamente una primaria hace ya varios meses para seleccionar a quien va a ser el candidato y reunimos cerca de medio millón de dominicanos que fueron y votaron en esa primaria en un contexto que no era ni siquiera electoral de manera que ya en un contexto electoral vamos a ver lo que va a ocurrir pero yo le puedo asegurar a ustedes que si se van 5 entran 20 ¿Usted cree que en 3 años el Partido de la Liberación Dominicana ha podido sanear la imagen bastante manchada que se percibe en la población dominicana por el tema de corrupción? Yo soy de lo que creo y creo que aquí en alguna ocasión se lo dije a usted en un programa que lo que al final va a pesar en el voto de los electores en las próximas elecciones es su condición de vida cuando la gente compara como vivían los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y compara como está viviendo ahora yo creo que esa va a ser la gran diferencia eso va a establecer la diferencia o sea el hecho de que durante los gobiernos del PLD hubo estabilidad no solamente política hubo estabilidad económica la gente no vivía con el sobresalto de que acomodaran los precios hoy entonces yo creo que ese factor fundamental y el hecho de que mejoraron todos los indicadores económicos todos los indicadores sociales en un contexto donde ahora están empeorando esos indicadores sociales yo creo que va a llamar poderosamente la atención de todo el mundo y eso va a ser un factor determinante en las elecciones del año que viene ¿Cuál es el factor fundamental de la malquerencia entre bueno la supuesta malquerencia entre los ex presidentes Leónel Fernández y Danilo Medina porque mucha gente asegura que eso es imposible que ellos que ellos se alíen simplemente por un problema de fondo pero yo no creo que sea un problema de malquerencia desde el punto de vista personal yo creo que hay un problema de carácter político o sea una manera del enfoque de la política en la República Dominicana el expresidente Fernández ve la cosa de una manera el compañero Danilo Medina la ve de otra manera ¿Y esas asperezas pueden limarse ahora para las elecciones del 2024? ¿Qué ambiente usted olfatea? Yo no digo que se vayan a limar pero recuérdense que en política todo es posible a nadie le pasaba por la cabeza en su momento que Chúchil iba a llegar a un acuerdo con Stalin el gran enemigo de Stalin era Chúchil y llegaron a un acuerdo o sea en la política todo es posible en la política todo es posible no quiero con esto decir que las diferencias políticas se vayan a limar y se vayan a resolver pero la política es eso Pero se estableció en reuniones en el comité político del partido de la liberación dominicana la última reunión donde se trató ese tema que fue una reunión larga se extendió por más de tres horas si iban a ir o no iban a ir aliados con el partido de fuerza del pueblo para las elecciones municipales y al final se impuso la mayoría aun cuando una buena parte del PLD no está de acuerdo y preferiría la alianza o un mecanismo de alianza si se impuso la mayoría en ese escenario donde bueno definitivamente se van solos y el candidato de su partido dice que se van solos que es Aver Martínez entonces como que hay negociaciones para hacer algún tipo de acuerdo en esa reunión lo que se planteó fue la creación de la comisión en esa reunión lo que se planteó fue la creación de la comisión y esa comisión ha estado trabajando y por eso le decía que estamos esperando obviamente la culminación de ese proceso de trabajo para que entonces en función de eso sepamos a dónde vamos a llegar la conformación de la comisión por lo menos lo que se publicó en los medios de comunicación fue una comisión para establecer mecanismos de alianza pero que no se iba a incluir a la fuerza del pueblo no, no, no ahí no se excluyó a nadie ahí no se excluyó a nadie o sea si dieron esa información fue incorrecta pero no se incluyó a nadie y qué opina usted de la forma que va a usar el partido revolucionario moderno para depurar a sus candidatos impresionante impresionante nosotros cuando estuvimos en el ejercicio del gobierno lo que hacíamos llegamos a hacer en algunos momentos fue que la lista la sometía pedíamos información a los organismos vinculados con la lucha contra la criminalidad pero en el país no recurríamos a organismos internacionales a países extraños o sea a mí me parece que eso no es lo correcto que aquí hay instrumentos más que suficientes como para tú poder determinar si una persona acta o no acta para para una para una posición yo creo que aquí todo el mundo sabe por ejemplo yo creo que hay una gran preocupación con el tema del narcotráfico y una preocupación lógica en el caso concreto del PRM porque todo el mundo sabe que el PRM en las elecciones del año 2020 financió su campaña vía el narcotráfico o sea la campaña del PRM en el año 2020 fue financiada totalmente por el narcotráfico y eso se sabe lo sabe todo el mundo y hay gente presa en los Estados Unidos entonces ellos deben sentirse muy preocupados por la situación y posiblemente por eso están recurriendo a esta situación porque saben muy bien que ellos fueron financiados por el narcotráfico y ustedes no Quirino por ejemplo Quirino el PLD no y Quirino entonces que es lo que pinta Quirino que fue lo que pintó Quirino no sé pero el PLD no fue financiado por el narcotráfico pero en los gobiernos del PLD si se establecieron aquí narcotraficantes internacionales hicieron vida pública y veían este país e hicieron vida como si fuera un paraíso pero fueron perseguidos fueron perseguidos y detenidos pero cuantos años después fueron perseguidos y detenidos cuando se descubrieron y César el abusador cuando se descubrieron eso fue esa es la realidad lo que yo quiero llamar la atención es lo siguiente en el caso del PLD nosotros nunca hemos tenido ese problema en algunos casos hemos depurado y si hemos entendido que una persona no no va bien no califica no califica se rechaza pero en el PLD nunca hemos tenido problemas con candidaturas vinculadas al narcotráfico pero el PLD me la ha tenido señora y en empresa vimos cuando el ministerio público apresó a tres importantes ex ministros del gobierno del partido de la liberación dominicana donna guerrero serramón peralta y gonzalo castillo vimos al PLD reaccionar de una manera un tanto aguerrida en defensa de su gente y que bueno mira me están metiendo preso a importantes diferente a otros casos de corrupción sí bueno exactamente pero posteriormente hemos visto que el PLD bajó la guardia con eso y ha soltado ese tema definitivamente el PLD ya ha cambiado de opinión el partido en cuanto al hecho de que le están persiguiendo al principio lo que ha solicitado es respeto al debido proceso que se respete el debido proceso en este momento se está respetando el debido proceso bueno eso es lo que creemos que se respete sí pero en este momento yo le pregunto a usted ¿se está respetando el debido proceso con relación a los ex funcionarios del gobierno que están presos? claro que sí claro que se respete el debido proceso y eso es lo que el PLD quiere que sean que sean los tribunales los que decidan no que sean las acusaciones que se hacen en los medios de comunicación y que se promueven a través de los medios de comunicación sino que sean los jueces los que decidan real y efectivamente si lo que se está señalando es correcto o incorrecto la política migratoria que lleva el gobierno ¿usted está de acuerdo? mire yo le voy a decir lo siguiente yo creo que se han pasado de las rayas con el tema de Haití si es el tema de Haití a lo que usted refiere yo creo que a veces da la impresión de que Luis Abinadel es más o sea reclama más por Haití que los propios haitianos o sea yo creo que alguna prudencia se debió haber mantenido en el manejo de esta situación que ustedes han visto como ha terminado o sea se ha estado promoviendo la intervención en Haití ese ha sido el elemento intervenir Haití intervenir Haití intervenir Haití sin embargo la comunidad internacional prácticamente ha rechazado eso y eso en gran medida es una derrota de la política del presidente Luis Abinadel que ha querido en gran medida imponer una intervención en Haití y la comisión que está ahora en Estados Unidos reuniéndose con Bob Menéndez y eso sobre el tema haitiano bueno yo creo que todo lo que se puede hacer en ara de tratar de buscar una solución al problema haitiano pero una solución en donde realmente los haitianos sean los actores fundamentales yo creo que va en la dirección correcta lo que yo pienso es que nosotros no podemos sustituir a los haitianos que son ellos que tienen que buscar la solución a su problema o sea para usted está entonces en desacuerdo con que el gobierno dominicano esté reclamando una intervención en Haití yo no estoy de acuerdo con que el gobierno dominicano se meta a plantear intervención en Haití o sea yo creo que ese es un tema que deben manejar los haitianos si ellos lo han solicitado ellos que manejen su asunto y la república dominicana que apoye todas las acciones que vayan en la dirección de resolver ese problema de tratar de que Haití pueda echar hacia adelante pero no tratar de imponerle una solución al pueblo haitiano bueno en los gobiernos del PLD se llegaron a dar casos de corrupción con el tema de los consulados incluso en el consulado haitiano en Elías Piñar por ahí en esa área por ahí tenemos casos muy emblemáticos ayer el informe reveló los cuestionamientos y el sometimiento a una consul dominicana en Valencia España que ya fue destituida hace varias semanas y que es nada más y nada menos que la madre de la hermana del presidente de la república y la hija de la gobernadora de Santiago que usted opina de eso se da en el perreo no el tema de la hipocresía por parte de ellos con relación al tema de la transparencia yo le voy a decir a ustedes señores que el día que aquí se investiguen más a fondo las cosas que están ocurriendo en este gobierno van a salir cosas muy 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 preocupantes miren ustedes recordarán que producto de un reclamo que hacía la sociedad en los gobiernos del partido de la liberación dominicana se eliminaron los permisos de importación se estableció un mecanismo para transparentar la asignación de esos permisos a través de la junta agroempresarial yo creo que ustedes lo recordarán y la evidencia de que ese era un gran negocio fue la cantidad de dinero que se recaudó que fue luego a apoyar de manera directa al Ministerio de Agricultura este gobierno llegó y eso lo eliminó y ahora están dando permisos de importación a dos manos como le da la gana ¿en qué sectores? ¿en agricultura? no, no pero ¿en qué sectores? ¿en agricultura? ¿en qué gobierno? el ajo los cerdos ¿en qué? no, no las importaciones de alimentos este gobierno ha disparado las importaciones de alimentos ha desprotegido realmente el sector agropecuario y entonces todo lo resuelve importando y todo eso lo da la cantidad de dinero que se está transfiriendo por ahí a mano privada ustedes no se lo imaginan y obviamente ustedes como comunicadores sociales deberían preocuparse por ver eso porque eso en gran medida es volver atrás o sea el país había avanzado a un sistema digamos transparente en el sentido de que esos recursos volvían al país o sea usted participaba en la licitación pagaba dinero ese dinero iba a la junta agroempresarial y una parte importante de esos recursos volvía a agricultura que financiaba agricultura ¿a quién está financiando ahora eso? ¿a quiénes están financiando ahora? investiguen investiguen y con relación ¿por qué no lo investiga la oposición política? ¿por qué eso no lo investiga la oposición política y aprovecha para utilizarlo como un arma de campaña? ¿pero lo estoy diciendo? no, no usted está diciendo pero usted no está usted está mencionando don Temo usted está mencionando de manera generalizada de manera general que bueno mira ahora hay pero casos concretos casos concretos pero lo que debe decir es un secreto a voces hagan un esfuerzo si es un secreto a voces deberíamos saberlo y no lo sabemos investiguenlo investiguenlo para que ustedes vean que es lo que estamos nosotros vamos a hacer una investigación que al final debería denunciar la oposición política de dinero que se está transfiriendo si la oposición política tiene la información si la oposición política tiene la información debería aprovechar esa coyuntura para sumar votos lo estoy diciendo aquí la ley de extinción de dominio ahora se están matando por la autoría por el protagonismo y sin embargo la ley se ha extendido ya el plazo para empezar a ejecutarse en República Dominicana usted que opina con relación a lo que ha ocurrido en el Congreso con esa ley y su modificación bueno que es una tontería porque lo que debieron fue ponerse de acuerdo los dos los dos senadores si era un problema de quien redactó la ley o si la ley es mía o la ley ponese de acuerdo porque yo creo que en en ese tema en sentido general yo creo que las fuerzas políticas casi todas estuvieron de acuerdo en la aprobación de esa ley si vuelvo al tema migratorio porque la respuesta fue sobre Haití y no sobre la migración entonces que le parece la política repito migratoria de este gobierno pero yo no veo yo no veo realmente cuál es cuál es la política migratoria de este gobierno porque ahora lo único que a veces sale en los medios de comunicación es que están expulsando a Haitianos pero política migratoria yo no la veo realmente bueno no es muy diferente a lo que había en el gobierno pasado ahora mismo tenemos una situación con la presencia de Haitianos en territorio de los sudominicanos que si los deportan y entonces vuelven y entran porque entonces hay algunas mafias que si el asunto de las embarazadas las paturientas haitianas quizás si nos fijamos en los titulares de los periódicos sobre la migración haitiana a la república dominicana pudiéramos repetir los mismos de hace 10 5 15 años sigue siendo un problema el tráfico ilegal de Haitianos y a la república dominicana ¿por qué no se resolvió cuando el PLD? es una pregunta interesante que bueno yo entiendo que es uno de los grandes desafíos que tiene la sociedad dominicana pero ustedes iniciaron el plan nacional de regularización sí pero como quiera ha habido problemas de entrada ilegal las mafias ilegales se mantienen y eso es un tema que hay que ver cómo se va a superar don Temo ustedes los PLD están conscientes de que el PLD perdió el poder porque se dividió sí esa es una razón esa fue una razón entonces están conscientes de que el PLD difícilmente vuelve al poder si no se unifica no necesariamente porque las cosas cambian pero no ha cambiado por lo menos lo que tiene que ver con la preferencia electoral vamos a ver las cosas cambian no necesariamente la división fue un factor pero ocurrieron otros factores ustedes mismos lo han mencionado los escándalos que se dieron durante los últimos cuatro años fueron escándalos realmente que impactaron en la ciudad dominicana de corrupción particularmente sí en los sectores de clase media sectores de clase media que se desarrollaron durante los gobiernos del PLD que se sintieron heridos por ese comportamiento que se denunció en los medios de comunicación y que no hubo manera de evidenciar que no eran cosas así si a eso tú le agregas obviamente la división pues efectivamente combinado todos los factores se juntaron pero hay planteamientos de que el PLD pudiera seguir segmentándose incluso la renuncia de Francisco Javier García a la campaña de Abel Martínez un posible descontento de Margarita por no ganar la consulta hay planteamientos que hablan de que pudiera seguir segmentándose ese partido ni Francisco Javier ni Margarita están en actitud de abandonar la organización son compañeros que están ahí dentro del partido trabajando en algún momento se presentó alguna dificultad entre Francisco Javier y el compañero Abel pero son situaciones que se han resuelto el compañero Francisco Javier está integrado en la comisión de estrategia de la candidatura trabajando pero Abel asumió no hay más nadie ahí que tenga la competencia no, no, no porque hay un equipo hay un equipo de estrategia que junto a Abel dirige la campaña déjenme decir lo siguiente yo soy de lo que siempre he sostenido que si bien los candidatos presidenciales delegan determinadas funciones en algunas personas al final de cuentas quien realmente dirige la campaña es el propio candidato es el propio candidato yo creo que Leónel en su momento dirigió su campaña Danilo dirigió su campaña delegaba una serie de responsabilidades por ejemplo en el compañero Francisco Javier que dirigió varios de esos procesos pero quien realmente dirigía la campaña era el candidato entonces yo creo que Abel lo que está haciendo es eso ¿Abel prendió? auxiliándose de los compañeros que ¿Abel prendió como candidato? yo creo que sí yo creo que sí yo pensaba que tú le ibas a preguntarse a Abel tú pensabas que tú le ibas a preguntar porque uno como que tiene prendió tanto que lo vamos a proclamar en octubre Rosa yo pensaba que tú le ibas a preguntar es ¿cuándo va a prender Abel? ¿Cuándo va a prender Abel prendió y se va a proclamar como candidato presidencial del PLD en el mes de octubre los amigos televidentes tienen preguntas dice Rosa Hernández mi tocalla que ¿por qué el PLD no ha hecho una mea culpa frente al pueblo y ha pedido perdón por las fallas? bueno lo que estamos diciendo todos los días es eso en el proceso de reformulación y de reestructuración es un proceso crítico y autocrítico que ha venido desarrollando la organización desde el momento mismo que salió del gobierno pregunta Guaraguá 87 si ustedes llegan a un pacto ¿piensan en que Leonel debería ser el candidato? no, no, no no se está hablando fíjense que ahora todo lo que está el proceso que se está desarrollando es un proceso orientado a las elecciones municipales no está contemplando las elecciones presidenciales Feliz Sánchez ¿cree usted que el pueblo dominicano votará por el PLD después de pasar por el partido político más corrupto de la historia de RD? yo lo que digo que es el partido más productivo desde el punto de vista digamos del desarrollo social y el desarrollo económico de la República Dominicana y eso es lo que va a pesar a la hora de la verdad Amalfi Stejada dice ¿la renovación del PLD contempla filtrar las entidades de las que recibirán aportes en las próximas campañas? pues no nosotros vamos vamos a cumplir las leyes nosotros vamos a cumplir las leyes en lo que tiene que ver con el tema del financiamiento eso sí bueno yo creo que está bien por ahí con la pregunta de los amigos televidentes la que han formulado a través de nuestro chat en vivo en YouTube gracias a usted por estar con nosotros en esta entrevista central tenéis que preguntar gracias a ustedes gracias a ustedes vicepresidente del partido de la liberación dominicana bueno vamos a hablar de periodismo con credibilidad vamos a escuchar el planteamiento de Víctor Bautista porque precisamente el periodismo es una voz autorizada por antaño pero ha pasado en los últimos años que el tema de la credibilidad va en franco deterioro porque hay intrusismo en el periodismo de eso precisamente nos habla en dos minutos Víctor Bautista hola que tal saludos el derecho a la libertad de expresión y la difusión del pensamiento es algo que resulta sencillo de proclamar pero que en la práctica suele ser complicado inherente a nuestra naturaleza humana tendemos a sintonizar con aquello que nos agrada que nos es conveniente y que coincide con nuestras convicciones se necesita de una fuerte capa de tolerancia y una determinación filosófica para escuchar aquello que preferimos ignorar en el periodismo de calidad la diversidad de voces es el pilar de equilibrio y podría decirse el fundamento de la credibilidad descartar una fuente de información solo porque nos disgusta o porque discrepa con nuestros puntos de vista no es una práctica periodística saludable en el ámbito periodístico la valía de la información radica en la solidez del dato y la posibilidad de contrastarlo y confirmarlo discriminar la fuente de información basándose en criterios como sexo raza religión e incluso el estatus legal no es ético hay ocasiones en que la voz de un convicto de un delincuente de un adicto o de un procesado puede ser el comienzo de una gran historia no es mi intención con estas palabras ofrecer una clase de periodismo o de gestión de medios pero considero necesario hacer este señalamiento todas las confusiones que estamos viviendo en la actualidad lo menciono porque el periodismo democrático está en la balanza en estos tiempos tiempos en los que hay más personas expresándose y haciendo que su voz sea oída no obstante parece que cada vez hay menos integridad en el procesamiento de la información en el importante trabajo mediador que desempeña el periodismo cuyo objetivo es ayudar a la sociedad a entender los fenómenos que le rodean hasta la próxima regresa a la tan esperada feria del libro los detalles al regreso en desde el camerino además no tenga miedo escénico le diremos consejos para hablar en público muy buenos días gracias